Este último viernes la candidata a la alcaldía de Mainas, profesora Jane Donaire, sufrió un atentado contra su integridad física cuando salía de una entrevista en un CV satelital ubicado en la avenida Participación. La virtual alcaldesa de Punchana estuvo acompañada de su amiga a bordo de una motocicleta, cuando de pronto solo sienten un impacto terminando en el pavimento. Ahora está postrada en cama en la clínica San Juan. De este atentado, yo lo llamo atentado porque cuando nosotros salíamos del canal no había nadie, estaba libre la pista cuando estábamos entrando, el grifo no había nada, no sé de dónde salió esto, esa moto que para mí es un poco confuso en estos momentos porque no sé si nos chocaron, si nos golpearon, si nos patearon. Inmediatamente los simpatizantes y militantes del MIRA Loreto hicieron una vigilia en solidaridad a la candidata mientras se encontraba internada en la clínica San Juan. Asegura que anteriormente recibía amenazas, pero hizo caso mismo. Entonces, esto ya vengo recibiendo estas amenazas desde el momento que yo salí con mi propaganda de decir basta la delincuencia que no me va a temblar la mano, todas esas cosas. Entonces, desde ahí ya empecé esas amenazas constantes, decirme que tenga cuidado con mi hija, que mi hija sale en las noches, que los accidentes se pueden dar. Pero yo nunca hice caso, nunca he ido a la policía a dar, mira, no, porque no le daba, hacía caso omiso porque decía, nosotros somos más de 90.000 habitantes en Punchan, no podemos estar a merced de 400 a 300 personas. Finalizó precisando, pese al terrible atentado sufrido en su contra, seguirá caminando y escuchando a la población punchanina.